Bienvenido a mi Cáos, todos son estrobos, destellos Pero mi fuego es universal Y no te hablo del sello LPs, vinilos y discos Todo sata like Chris Cross Y no hay por esto es aquello M2, Simogras de Yeo Casi cien de pureza, broski Mi producto es puro, bitch Te parto, no como el muro Y si preguntan hasta, les juro 24-7, raving, aquí no hay mañana Llevo dos horas solo en Berlín En mi mente, madrugada Todo lo aprendí en la street Ahora son mil dos, pero no es P Lleno de clones, señores Meet me if, te loco pero pro lesbí Ahora si quiero pago un polo esqui Duplo en la nieve pero no esqui Ando frío como esquí Males por los decimales de mar Eso es G 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 Again and again Mil y una razones de peso Para no acabarán del preso Medio barrio está preso Bajo tierra como en el Tresor Muertos vivientes, invidentes Te tuan 4K No me entiendes Lo conozco, no me orientes MG, mafia pa' siempre Reza mi frate, el cora late Mi acá en un vagón de los estates Hay vallas y alicates Trucos de fabricantes Infierno en la tierra Caos, caos Turbulencias, agarraos I got dollars, I got pounds Amigos en todos los lados Veo Yeru, visto caro Quiero ceros sin dar palos We start in front of the bottom No nos avalaron Bobby, Nigeria y yo Eddie Guerrero y Rey Misterios Perseo y Perion Producto de interior Más ruido que una manifa Más calor que 20 calefas Tu colega no te localiza Y el portero está metiendo prisa Fuck Sls.T S.I.S.T. 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 S.I.S. S.I.S.T. S.I.S.T. S.I.S. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.